Sí, es en el kilómetro 35 más 500, la autopista Virrey está cerca del tramo Cuyoac. Fue cerrada a las 13 horas. Sí, mira, está cerrada donde la autopista, como la carretera federal, amosó Nautla en el kilómetro 92 más 480. Y está tomada la presidencia municipal de Cuyoac. ¿El motivo? Porque requiere la terminación del tramo carretero de San Andrés Payuca, por la misma población. Estamos manejando los 3.450 aproximadamente. En el kilómetro 95 más 500, a la altura de la población de Cuyoac. Igual, es el kilómetro 92 más 480, también tramo Cuyoac. ¿Hay presencia de la Policía Estatal o algo? Sí, está la Policía Estatal, Policía Federal, y realidad.